...después del colegio pasamos de unas... En Puerto Acer preparan distintas variedades de as. Italiano completo con queso y con palta. Aunque el favorito de los clientes, que en su mayoría son estudiantes que pasan después de clases, es el italiano. ...con muy bien picadita, hizo un correspondiente líquido. También calentito, todo, todo. Y acá todos los productos son todos naturales. Su dueño asegura que este sándwich ha sido su salvación para competir con un local de comida rápida... ...que se instaló justo al lado de su pequeño negocio. El ambro brasileño es la novedad en este local, ubicado en el patio Bellavista, con queso fundido, palta y mayonesa. También sus salsas especiales de cibulet y merkel.